Autoridades ambientales y organismos de socorro de Barranca Bermeja se encuentran en alerta ante la temporada de lluvias que se registra en la zona. Para ampliar la información hacemos contacto a esa hora con Nolva Paola Rodríguez. Buenas tardes Nolva y cuál es la situación que se está presentando en el puerto petrolero. Hola, muy buenas tardes compañeros. Aquí en Barranca Bermeja continúan las jornadas de lluvias. Sin embargo, las autoridades por el momento no reportan emergencias graves tras el último aguacero fuerte que se ha presentado en horas de la madrugada y que también ha continuado lloviendo parte de la mañana. Por el momento las situaciones que se han presentado son de represamientos de algunos manjoles, así como el sistema de alcantarillado de aguas lluvias en algunos sectores. Veamos lo que ha manifestado Ramón Padilla, uno de los coordinadores del Consejo de Gestión del Riesgo y Desastres aquí en el municipio. Creemos que estas lluvias atípicas en el país son producto de los huracanes que se han venido presentando en el mar Caribe. Son un coletazo de esos huracanes. A raíz de estas lluvias no se ha incrementado el nivel del río Magdalena. De hecho, el río ha bajado 70 centímetros. Pero igualmente el IDEAN nos ha manifestado que hay una circular que se acerca a la segunda temporada de lluvias en el país. A los cuales están haciendo muchas recomendaciones, que estemos atentos, que nos alejemos de los riberas del río, que tengamos en nuestras viviendas también muy presentes todos los elementos que necesitemos en caso que nos toque evacuar. Por el momento también ha manifestado el Consejo de Gestión del Riesgo, que se encuentra entonces en alerta amarilla esta zona de Barranca Bermeja y otros municipios ribereños como San Pablo, Cantagallo, en el sur de Bolívar, Simití. Allí también están encendidas las alarmas, puesto que se espera también la temporada de lluvias como tal, que va desde el mes de octubre hasta noviembre próximo. Nosotros quedaremos muy pendientes de toda esta situación aquí en Barranca Bermeja. Por el momento es la información que registramos con la cámara de María Paula Marín, Nolva Rodríguez para Audiente Noticias. Muy buenas tardes.